El Eurogrupo ha exigido este lunes al futuro gobierno de unidad nacional que se formará en Grecia, que presente por escrito garantías sobre su... Repsol y PF ha anunciado el mayor hallazgo de petróleo de su historia en el yacimiento de Vaca Muerta en la provincia argentina de Neuquén. Calcula que en Guatemala el general retirado Otto Pérez Molina ha ganado las elecciones presidenciales con casi el 55% de los votos. Es el primer exmilitar que ocupará el poder desde la vuelta de la democracia hace ya 25 años. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ha confirmado esta noche la victoria de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales. La policía chilena ha desalojado este lunes a unos 50 estudiantes de secundaria tras ocupar las dependencias de la... En Cuba por primera vez en 52 años de revolución la imagen de la Virgen de la Caridad, símbolo para los cubanos, ha podido peregrinar por todo el país. Es un gesto más del régimen de Raúl Castro en sus actuales buenas relaciones con la Iglesia. Aquí en España esta noche se ha celebrado el único debate de esta campaña entre los dos principales aspirantes a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy. Durante... ...Caspar Llamazares por Izquierda Unida, Pera Macías por Convergencia y Unión y Joshua Ercoreca por el PNV. El debate a cinco estará moderado por María Casar. Y este martes será enterrado en Córdoba el sargento primero Joaquín Moya muerto este fin de semana en Afganistán en un ataque talibán. Sus restos mortales han llegado a la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid. El presidente Zapatero ha estado en Ajuria-Enea con el Endagar y Pachi López. Solo dos presidentes españoles han estado allí hace 31 años, Adolfo Suárez y ahora Zapatero. Un encuentro con el que los dos han querido mostrar que se cierra un ciclo y se abre otro en el País Vasco. Este lunes hemos conocido la primera sentencia de la Audiencia Nacional contra un miembro de ETA tras el comunicado del cese definitivo. La juez de Lugo ve indicios de cohecho y tráfico de influencias contra el ministro de Fomento, José Blanco. Según fuentes jurídicas en la exposición... Este lunes han localizado el cadáver del hombre de 76 años que desapareció en Irún, en aguas del río Vidasoa. Y ya son 37 los muertos por la luz de tierra que este fin de semana sepultó en numerosas casas en la localidad de Manizales, en el centro de Colón. Y Vicente del Bosque ha dado la lista de convocados para los partidos amistosos contra Inglaterra el sábado y Costa Rica que veremos en Televisión Española. Jesús Navas del Sevilla y Nacho Monreal del Málaga son las principales novedades y se confirma la vuelta de Iniesta a la convocatoria. Dejamos los deportes. En Los Ángeles, en Estados Unidos, el doctor de Michael Jackson, Conrad Murray, ha sido declarado culpable de homicidio involuntario por un jurado popular. Ahora el juez que instruye el caso por la muerte del cantante debe decidir la sentencia que se conocerá el próximo 29 de noviembre. Luz Casal publica Un ramo de rosas. Su nuevo disco agrupa algunos de sus grandes éxitos como No me importa nada o Piensa en mí. Incluye también tres canciones inéditas como una versión de Gracias a la Vida de Violeta Parra o la canción que da título al disco. Pues así, con esta música de Luz Casal nos despedimos. Que pasen una muy feliz jornada. Hasta luego.